Oh mi amado Salvador, en esta noche vengo una vez más a empaparme de tu amor y tu compasión, a abrir mi corazón para escuchar la melodía de tu voz en la quietud donde moras. Inunda todo mi ser con la gracia de tu Espíritu, colma mi corazón y cada fibra de mi existencia. Anhelo recibir una nueva dicha, una nueva esperanza renovada. Agradezco Jesús por la certeza que encuentro al confiar en tu misericordia, sabiendo que todo converge para la redención de mi alma y en tu corazón traspasado. Asísteme a vivir el presente, comprendiendo que cada experiencia es una oportunidad para acercarme más a ti y recibir tu fortaleza. Esta noche me abandono a ti, confiando plenamente en tu amor compasivo. Sin importar las circunstancias, conoces los anhelos más profundos de mi alma y deposito todo en el santuario de tu corazón misericordioso, confiando en que en tus manos todo se transformará para mi bien. Dios compasivo, Elevo mi súplica por aquellos que dudan de tu misericordia y niegan tu existencia. Envolviéndolos con tu amor, ilumina sus corazones con la luz de la verdad. Concede comprensión y paz a aquellos que buscan respuesta y abre sus mentes a la realidad de tu amor infinito. Te ruego, Señor, que despiertes en ellos la confianza en tu bondad y la certeza de tu existencia, que puedan experimentar tu amor transformador y descubrir la belleza de una relación contigo. Concede paciencia a quienes se enfrentan dudas y permite que encuentren consuelo en tu gracia. Ahora te invito a ti, que estás aquí haciendo esta oración para que repitas conmigo. Padre, que tu amor abrumador alcance incluso a aquellos que lo resisten. Y que a través de tus caminos misteriosos encuentres la verdad y la paz en tu presencia. Quédate conmigo, porque en tu cercanía encuentro la seguridad que nunca me abandona. Extiende tu cuidado a mi familia, descansándola en tu amparo. Te amo profundamente y te necesito siempre. Amén. Y gracias a ti por haber permitido esta oración en tu vida. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuevos videos. Y que tengas una bendecida noche.